Hoy dimos el inicio con el primer cuatrimestre de los cursos que teníamos ya planificado bastante bien con lo que es de adulto mayor, hoy día tuvimos una excelente convocatoria y bueno, en la tarde también continuamos a partir de las 15 hasta las 18 horas y bueno, todas las semanas hasta el día jueves con todas las actividades. ¿Tenés todavía cupo para la gente que se quiera sumar? ¿Cómo va empezando, iniciando este ciclo lectivo que se puedan sumar ahora? No, lo que es de adulto mayor es lo único que nos está quedando cupo, el resto de los demás cursos ya están todos ocupados, ya están todos. ¿Qué otros servicios se pueden acceder acá en el punto digital? Bueno, vamos a continuar con todas las atenciones que estábamos haciendo, sacando turnos para el PAMI, con la atención, también con la carga de los formularios de ANSES, turnos para el ANSES y bueno, y después estamos con el tema de Progresar, que todavía no están habilitadas las páginas para poder renovar y cargar a los alumnos de este año. Estamos esperando novedades, ojalá que en esta semana, en el transcurso de la semana, ya tengamos novedades positivas para poder la carga de los datos y de los chicos de Progresar. Recordemos que este servicio se hace con el asociamiento de acá de los agentes municipales, a la gente que no tenga computadora, que no tenga conexión a internet, puede venir a acercarse acá con sus dudas y ustedes lo van a ayudar. Claro, exactamente. Acá tenemos atención al público, le decimos a la gente que siempre, cualquier trámite que vengan a hacer, que vengan con el documento, con la tarjeta física, bueno, que nos facilita a nosotros para poder ayudarlos y poder asesorar en cualquier trámite que desean hacer. Bueno, decime los horarios del NAC para hacer este tipo de trámite. Bien, los horarios que nosotros tenemos es de 8 de la mañana, corrido hasta las 19 horas, los esperamos todos.